¡Suscríbete al canal! Y le comenté, bueno, tengo otro perfil, cosas por el estilo, y me había comentado que era nivel 24 en lo que es su perfil actual. Le dije, ah, pues bien ahora, porque yo, bueno, yo no en mi perfil soy nivel 26. Realmente, pues, no me creyó. Y bueno, ahorita pueden ver aquí mi perfil ahorita. Perdón que creo que no se vea. Quitamosla por un momentito. Este es mi perfil con el que yo voy jugando. Obviamente aquí están censuradas las partes donde aparece aquí mi nombre de avatar. Aquí igual aparece mi nombre, también está censurado. Y aquí esta cinta de aquí que está aquí abajito de las monedas y de los diamantes. Bueno, este igual está censurado. ¿Por qué? Porque aquí aparecen algunos contactos cuando se van ellos conectando. Va a aparecer por ahí. Me mandan mensaje, invitación, cualquier cosita. Pasar bloqueo. Entonces, bueno, pues, quise hacerlo de esta manera, chicos. Al igual, de la misma forma, acá cuando puse la imagen, es porque cuando cambio yo de escena, bueno, va a aparecer otra cosa por aquí y tampoco quiero que se vea. Entonces, en esta ocasión, pues, preferí mejor, vamos a activar esta, más seguro. Bueno, básicamente le comenté a Laura y no me creía que era nivel 26. Y bueno, pues, este es mi perfil. Antes de que digan, bueno, a lo mejor es nada más grabado así encima, censurárselo de aquí y ya. Dices que es tuyo. No. Vamos a escribir por acá ahorita así. Ah, ya sé. Para que no duden. Ahí está. A ver, así. Me faltó este para acá. Ok, así no. Es con H. Soy eso. Ok, creo que así es más creíble que realmente que no estoy haciendo trampa, que no estoy haciendo un montaje, cosas por el estilo, que se puede hacer. Pues no, ahí está mi cuenta real. Como pueden ver aquí, ya apareció. Lo estaba escribiendo acá y apareció aquí directamente. Otra cosa también, bueno, yo no abro el chat porque si abro el chat va a aparecer aquí y en la esquina va a aparecer mi nombre. Y obviamente tampoco quiero que aparezca. Entonces, lo minimicé más que aparezca aquí arribita y yo creo que es más que suficiente. Y bueno, este es mi perfil real, como les digo. Yo soy nivel 26. Tengo alrededor de nueve meses jugando el juego. Un poquito más, un poquito menos aproximadamente. Creo que sí son como seis meses. En los cuales estos seis meses realmente no me conecto del diario. No lo juego siempre. Pero eso sí, digamos, casi siempre me conecto a eso de las doce y media, una de la mañana. Que es cuando hay menos gente y realmente puedo entrar, salir, hacer, recoger diamantes sin ningún problema. Así que me hacen, así como están mandando mensajes. Es mucho más rápido de esa manera. Como pueden ver ahí, tengo pues algo de dinero, algo de diamantes, lo cual he ido juntando. Como les digo también, bueno, pues este, yo nada más entro por las noches. A eso nada más entro a recoger mis diamantes. Este, estoy al máximo 15 minutos por día. Máximo, 15 minutos por día. Y pues he subido de nivel. Sí, yo creo que si me metiera más tiempo, como muchos de los otros chavos, es probable que ya sería un nivel, pues, mucho más alto. Pero realmente yo siento que es algo innecesario también estar tanto tiempo metido en este tipo de cosas. Y bueno, vamos a ver otra para que vean que sí llevo más o menos ese tiempo aproximadamente. Que les estaba comentando, 19 personas conectadas a cerro, teníamos 24. Pero bueno, aquí igual está mi nombre censurado. Ya ven, aquí aparecía mi nombre al lado de este avatar. De la foto de avatar, aquí al ladito, aquí entra mi mouse. Aparecía lo que es el nombre. Obviamente también está censurado. ¿Por qué lo censuré tan grande? Y bueno, porque si yo hago esto hacia abajo, perdón, hacia abajo, se podría ver mi nombre. Entonces, no quiero que se vea. Entonces, me aseguro y lo bloqueamos bien. Y como pueden ver ahorita, bueno, pues, acá está Estado Civil, aquí se, prefiero no decirlo, lo dejamos así, buscando diversión, interesado en mujeres, soy de México, como pueden ver, muchas veces les he dicho. Aquí tengo 442 amigos hasta ahorita conectados. Hace alrededor de un mes, llegué a borrar eso de 200, 300 contactos, porque realmente ya no se conectaban. Entonces, dije, pues, es algo innecesario. Y realmente, pues, decidí borrar a gran parte de estas personas. Como pueden ver, aquí igual tengo 106 me gustas. Las personas que han visto mi perfil, contacto con ellos. Y pues les ha gustado, digamos, pues, el regreso que vamos echando aquí con cada uno de ellos, realmente en alguna de las salas. De igual tengo ahorita 7,121 visitas a mi perfil. Creo que no está tan mal. Y, pues, aquí está. 9 meses ahorita jugando este juego. Creo que un juego que más largo que he jugado, no es parecido a este, es parecido al de Clash of Clans, algo parecido. Llegué a jugar, a durar, perdón, no jugar, llegué a durar aproximadamente dos años jugándolo. Creo que si quiero puedo recomprar mi cuenta y un día te lo demostraré. Pero es mucho relajito. Pero bueno. Entonces, para que vean que sí se puede, chavos, realmente no necesitas estar todo el día pegado a este juego para subir el nivel que no sé cuánto tiempo este Laura realmente. Porque sí, está a cambio de cuenta cada ratito. Entonces, Laura, no sé cuánto tiempo. Ustedes ahí pegada, hija. Pero bueno. Ya no estés tanto tiempo pegada en esa parada, hija, en serio. Entonces, vean, yo solamente como les digo, estoy 15 minutos al día aproximadamente. Realmente no es mucho. Y bueno, pues es lo que he logrado, chicos. Eso nomás era para que vean que sí se puede, pueden subir el nivel bastante rápido con el truquito que por ahí les enseñé y que ven que hice un tutorial. Este truquito es el que yo utilizo aquí, 15 minutos al día. Así de fácil. Y voy juntando alrededor de 400, no, como de 350 de experiencia, 450 de experiencia en 15 minutos. Ok, recorriendo las salas, recorriendo mis casas, es lo que hago. Realmente tampoco tengo muchas casas. Creo que, a ver, espero que no sea por aquí ni con nada. Ok, espérame tantito. Ok, no se ve, no se ve. Ok. Como pueden ver, no más tengo una, dos, tres, cuatro casas. No tengo gran cosa y aún así me ha ido bastante bien en subir el nivel bastante rápido y fácil. Y bueno, chicos, pues eso es todo. Echenle galletas a este juego. No se metan tanto. No exageren tanto con esto. Pues realmente no tienen tanto casas. Yo hago más 15 minutos al día y es más que suficiente. Y bueno, chicos, me despido. Eso es todo. Los veo en el próximo video. Y hasta la próxima. Bye-bye.